Se congregaron en el frontis de la comuna provincial para pedir que la autoridad cumpla con la transferencia puntual de las bonificaciones, así como la entrega de los equipos de protección como mascarillas y alcohol. Más aún, tras la alerta de la cuarta ola de la pandemia por el COVID-19. ¡El Estado unido jamás será vencido! ¡El Estado unido jamás será vencido! Exigiendo nuestros implementos de primera necesidad como los EPP, acordes con esta nueva alerta de foco infeccioso que ya el MinSA recomendó el uso obligatorio nuevamente de las mascarillas, nuestro alcohol, nuestros guantes y todo en su debido momento, nuestros uniformes, para nosotros así poder también sentirnos seguros y proporcionarles esa seguridad, ese correcto desempeño a la ciudadanía de Trujillo. El secretario del Sindicato de Trabajadores de Gestión Ambiental de Trujillo, Giancarlo Narro, dijo que esperan un diálogo con la autoridad municipal para el cumplimiento de pagos pendientes, de los cuales aseguran son derechos obtenidos. Lo que nosotros estamos pidiendo son beneficios ya ganados, son beneficios que ya por derecho nos corresponde, que venimos percibiendo mes a mes, pero que ahora ha sufrido un retraso. Por eso es que queremos las explicaciones del caso, un compromiso, queremos un acta firmada de que se va a cumplir con todo ello y en sus plazos. En lo que va de la pandemia, indicó que 16 trabajadores del SEGAT fallecieron a causa del COVID-19. Finalmente, ellos sostuvieron una reunión con funcionarios municipales.